Quiero ver el resultado final, así que la recibo con un fuerte aplauso. Bienvenida, Sabrina. Hola. ¡Ay! No, 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 no. Es espectacular. Que dé una vuelta, por favor. Chicos, miren el cambio de look. Esos zapatos son comodísimos. Me gusta que tiene colores. Uso accesorios. Mirá tu pelo, rocanchero, cómo te queda. Está increíble, no sé, no me veo. Es otra persona, Sabrina. Ah, ¿les gusta? Ahí vemos, el antes y el después. No, mirá nada que ver. No, mirá esa cara. Sabrina, estás radiante. Ay, muchas gracias. Estás divina. Yo quiero que vengan los chicos a salvar a mamá. ¿Cómo la ven? Hermosa. Gracias, gracias. Estás divina, Sabri. Gracias a todos, porque me trataron recontra bien, con toda una energía, buena onda, siempre levantándome la autoestima. Yo les agradezco a todos. La verdad que estoy recontenta, recontenta. Gracias. Quiero que vengas a ver a tu equipo que te estuvo ayudando. Ellos, son los géneros. Gabriel, Sol, Eugenio, Barbie. Divina, divina. Chicos, miren lo que decimos entre todos. Ahora va a poder ir a su entrevista. Gracias. Es muy Sandra, muy locista. Es hermosa. Es hermosa. Está una estrella. Divina, qué linda. Me encanta, ¿eh? Gracias. Un genio. Hermosa. Un genio. ¿Estás contenta? Gracias. Sí, muy contenta. Bueno, hoy empieza el cambio, ¿eh? Ay, sí. Eso no quede acá. No, no, no. Es una bomba. Bueno, tampoco para... Sí, está divina, pero divina, divina, divina. Hay muchos regalitos acá. Hay muchos regalos que ya están en tu casa. Hay muchas cosas del perchero que también se van para ahí. Pero, bueno, lo más importante es que el cambio sea de adentro. Sí, de adentro hacia afuera. Todo lo que aprendiste estos años, todo lo que la maternidad te dio, sirve para cualquier tipo de trabajo, como decíamos hace un ratito, porque administrar una casa, llevarla adelante, la economía, la organización, los horarios, las cosas pendientes. Sí, es verdad. Seguir, volver, todo, todo sirve para cualquier cosa que te decidas hacer. Eso sirve como experiencia y la tenés. Está dentro de tu casa. Ay, ojalá, ojalá que salgan. Estás para ser contratada, ¿sabías? Ojalá. Me parece Sandra Bullock joven. Estás de Hollywood ahora. Cuando te ves en el monitor, ¿qué ves? Parezco otra, no sé, no me reconozco. Divina. Fijate cómo con unas mechas, unas extensiones de color que le puso bebé Sanders, cómo le cambió el color porque fue en tiempo real, fue en media hora. Realza mucho la facción, es el tono más clarito. Es otra, ¿eh? Eso, ¿qué te pasa? Sí, nada que... Ese es el look así completo, todos esos looks que fuimos como descartando, digamos. No, nada que ver. No, así, así, me quedo así. Tenemos un regalito también especial que te mandan. ¿Hay tape por ahí? Ay, se lo vamos a mostrar después. Bueno. Porque todo esto que tenés acá te lo llevas, todo lo que estuvimos viendo en tu casa te lo llevas, todo lo que está ahí también. Y lo más importante es que te vayas confiada de que podés lograr lo que vos quieras. Sí, ojalá. Ojalá. Gracias. Gracias a todos. Sí, no, ojalá. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, en serio. Muchísimas gracias a todos.